Soy un chico normal en casi todos los aspectos A excepción de mi pasión y devoción en cada texto Perdí cientos de trenes, he cogido otros tantos Me quedé solo en andenes arropado por mis cascos He roto promesas y otras las cumplí a muerte Me han fallado y confiado y he abrazado al que me miente Aprendí a ser paciente y aprovechar mis virtudes Con fraternidad y con gente hasta sentir sus inquietudes Evité mis tentaciones y fui VIP en los estancos Abracé a mi inspiración y dejé folios en blanco Supe levantar la vista Que no ser una visera lo que te haga más artista Callé y grité, pensé y fallé, sacié mi sed, maté mi fe Pasé de ser MT a convertirme en MC Si me caí, me levanté, reí, tiré y sentí mi ser Morí y descubrí que sobre el beat resucité A veces me odié, a veces me quise Evité que esos putres hoy me pisen a placer Y me llevé más de un tortazo Y más de un sueño hecho pedazos Pero aprendí que las palabras duelen más que un puñetazo Aprendí que una sonrisa en el momento preciso Puede marcar tu futuro más que cien letras del piso Un día tu vida en el fondo del mar O elevarte hacia otro plano y hacer real tu volar Mis padres me dieron una y la vida más hermanos He dado grandes bofetadas sin levantar jamás la mano Me sentí culminar cimas cuando el terreno era llano Y he rezado algunas noches aún sabiendo que era en vano He sido víctima de engaños, recordé tiempos de antaño Me han roto el corazón y también yo cometí el daño Consejos de hace años los guardé como rempaño Y mi coraza de bronce nunca más perdió el estaño Y desde entonces fui feliz Aún no sé por qué, pero sé que aprendí a vivir Change that great dream Bring the life in your own way Just one more Face your fears Be proud to be true to yourself Just one more Soy un chico elocuente, ocurrente, consecuente Me han atacado rumores con veneno de serpiente He sido impulsivo y he rechinado los dientes He sido yo mismo, he fingido ser diferente Tuve don de gente y también he sido un parias Para muchos un demente y de forma voluntaria Di mi tiempo por ingrato, se roto ya más de un plato Y aunque no sea violento, sé que por mi madre mato He convivido con drogas y he visto amigos caer Tuve suerte y fortaleza para no estar en su piel He sido malherido y fui vencido en mil facetas Volví a casa haciendo heces, borracho por las cunetas He sido juez y verdugo, acusado y culpable Me di fuerzas a mí mismo cuando nadie me echó un cable He dado abrazos fríos y mil muestras de cariño He aguantado como un hombre y he llorado como un niño He alcanzado junto a ellas el jardín de las delicias Saboré felicidad en el tacto de una caricia Aprendí de la injusticia y de su sin razón Y en el reflejo de una lágrima, una cruda lección He sido un caballero, he sido esclavo del dinero He sido tonto, he sido listo, he redisparos, fui certero Personas que se fueron y otras que sé que lo harán Seguí las normas del juego, pendiente del que dirán Soy aquel que se funden de tristezas y alegrías Quien aprecia la belleza de este sol de mediodía Y que sueña que algún día resuenen sus melodías Quien se perdió en esos labios jurando que no lo haría Soy el pletoricismo de mis letras El placer de ser yo mismo en cada una de mis maquetas Quien siguió para adelante y el que se sintió invencible Y sigue cumpliendo sus sueños cuando parecía imposible He sido galardonado, criticado y alabado Vencido, destruido, me he sentido fragmentado Mil veces perdido y mi luna he encontrado Unas veces di la cara, otras miré para otro lado He cantado en conciertos hasta dejarme el aliento Sentí el calor del desierto, el frío de un páramo helado Me topé con mil problemas y los he solucionado He visto, imaginado, he creído, he renegado He visto gente absorta, presas de televisión Y me he visto a mí mismo en la misma situación He aprendido a luchar por las cosas importantes Y me sentí a amedrentar por lo más irrelevante Aprendí que sin caerte no aprendes a levantarte Que el amor no es tal cosa si no le valoras antes Y aprendí a fuerza de forjar mi propia filosofía Y que hay gente gilipollas en cualquier ideología He tocado el cosmos al ritmo del bombo clap He visto a personas evitando destacar Yo no quiero ser normal, quiero sentirme especial Tener mi propia visión y no aceptar su realidad Solo soy uno más en esta urbe de locos Que busca darle al coco por no querer serlo más Y es que la vida no es bella hasta que tú no comprendas Que no lo ha sido nunca y que no lo será jamás He gritado intransigencia cuando escuché conformismo Soy mi música, mis letras, soy vosotros, soy yo mismo Y me puse las alas cuando calla en un abismo y mucho más Soy mi historia, mis vivencias, soy mi rap Soy el que ve lo evidente desde un prisma diferente El que distingue siempre entre físico y mental Porque a alguno de mi gente ya le visito la muerte Y aunque ya no esté presente, en mi mente sigue igual Burn to live to feel it with a crop of darkness Light it seconds, be always ready to be just one more Burn to live to feel it with a crop of darkness Light it seconds, be always ready to be just one more Train's a great feel, pain's a great feel Train's a great feel, pain's a life in your own way Just one more Face your fears, be proud to be true To yourself, just one more He visto, he hecho, y esta es mi respuesta Fui hombre de provecho y estas letras lo demuestran Aprendí de mis fallos y asumí sus consecuencias de la lastra Solo uno más One more Aprendí de mis fallos y asumí sus consecuencias de la muerte Aprendí de mis fallos y asumí sus consecuencias de la muerte